celebramos el Día del Padre, un abrazo a los verdaderos padres de familia a los verdaderos padres de familia y un abrazo un abrazo también a las madres de familia que hacen la función de padre de familia un fuerte abrazo para todos ustedes y que viva Cuna más que viva Carabayllo, que viva el Perú, muchas gracias invitamos al señor presidente de la república y a su comitiva a trasladarse hasta las instalaciones del local infantil Cuna Más Carolina Tribeli van a develar la placa y de esta manera es inaugurado de manera oficial el centro Cuna Más de acompañamiento a familias el centro Cuna Más de acompañamiento a los verdaderos padres de familia y a su comitiva a los verdaderos padres de familia y a su comitiva a los verdaderos padres de familia y a su comitiva a los verdaderos padres de familia y a su comitiva a los verdaderos padres de familia y a su comitiva a los verdaderos padres de familia y hasta luego la courses de familia Contento, muy feliz de inaugurar este cuna más en la zona de Carabay. Nos parece mundial que podamos inaugurarlo, ¿no? Acá está Carolina, que es la que nos puede hablar más sobre el cuna más. ¿Van a beneficiar a 92 menores de edad? ¿En qué se está priorizando en este programa del desarrollo de los menores? Bueno, priorizamos dos servicios distintos y complementarios. En este lado, como ustedes pueden ver, hay niños que vienen al servicio de cuidado diurno, que implica que se quedan aquí de 8 a 4, que reciben alimentación, que reciben un monitoreo y todo un programa de desarrollo temprano para que desarrollen sus capacidades mediante el juego, mediante el trabajo con profesionales. Pero también tenemos un ala contigua, donde vienen niños de la comunidad en turno de mañana o de tarde, una vez por semana, a trabajar con sus familias y con las profesionales de cuna más en temas de desarrollo temprano, en temas de consejería nutricional, para que los niños en sus casas también cuenten con espacios de juego para que puedan desarrollar todo su cerebro y puedan crecer sanos y fuertes. El centro es un centro comunitario que pertenece a la comunidad. Nosotros brindamos un servicio en este centro, pero es la comunidad la que acompaña y la que guía el desarrollo de los niños. Ahora, ¿cuántos centros espera tener para fin de año este? ¿Qué número es? Este es uno de los primeros en Lima y esperamos llegar a unos 200 o 300 de este tipo hacia el final del año, pero esperamos que al final de la gestión del presidente Humala, todos los niños que hoy día asisten a un guaguaguas y tengan oportunidad de trabajar en un centro como este, con estas características, con esta infraestructura y sobre todo con el cuidado de profesionales. Presidente, yendo al plano ya internacional... Ahí conversamos, ahí tenemos que ir al cerro. Un saludo para el Día de los Padres. Y lo más importante es que tenemos el menú, que todos los padres de la comunidad pueden verificar qué es lo que sus niños deben comer. Y el menú tiene menestras, tiene carne, tiene pollo, tiene pescado, tiene hígado, porque lo que buscamos es que tengan una combinación y combinaciones y tamaño de porción dependiendo de la edad. Y esto es la base del nuevo programa de alimentación alcalá. Queremos que los niños en los colegios tengan lo mismo, almuercen así. Y también tienen frutas, tienen su fresco, es un menú completo. Y este menú se basa en lo que hay en los alrededores también. Recoge lo que hay. Esto está, digamos, también menudo como uno de los nutricionistas. El nutricionista valida, se prepara el menú, se costea, se verifica que alcanzan los recursos en el menú y las señoras son unas artistas, se preparan todas las combinaciones y verifican que cada alivio reciba la cantidad de ese menú que requiere. Y esta es la base del menú. Si funciona aquí, va a funcionar para los alivios. Y entonces, y acá además cada cocina tiene un almacén y cada niño tiene un plato en el cual se destine la cantidad que debe recibir de cada uno de los productos que están. Queremos que en cada lugar del Perú, este plato refleje lo que hay en su zona. Y por eso... ¡Gracias! 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 Está riquísimo, ¿viste? Está bueno. Está buenísimo. Tengo que dar a morzar acá. Aquí venía a morzar con la manta. Lo tomo como un reto de que normalmente el Estado no le gusta subir cerros, el Estado prefiere la parte plana y tenemos la gente que vive en los cerros y que necesita cubrir sus necesidades básicas, agua, desagüe, electricidad, seguridad y en este caso es cuna más. Presidente, permítame, hay una amenaza del fenómeno del niño en la zona norte del país. Abre un poquito más acá, ¿por qué? Sobre esta posibilidad que puede afectar realmente el desarrollo económico del país, ¿Qué acciones va a realizar su gobierno, señor presidente? Estamos en medio PRP. Bueno, lo que estamos haciendo son medidas de prevención sobre el tema del fenómeno. Si es que hubiera un fenómeno del niño, la verdad que ojalá que no lo haya, pero hemos tomado acciones con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales y defensa civil a fin de hacer defensas ribereñas, ver la revisión de puentes, entre otras cosas, ¿no? Y estamos haciendo monitoreo de los cambios climatológicos a fin de poder tomar las previsiones también en cuanto al almacenamiento de alimentos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es no alarmar a la población. La población tiene que estar tranquila y más bien resolver los problemas puntuales que tenemos ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Venezuela para evitar este fenómeno que ya se está anunciando? Lo que he estado diciendo, ¿no? Estamos trabajando con defensa civil, con la oficina de prevención de desastres naturales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, particularmente en las regiones donde normalmente cuando sucede este fenómeno las afecta más. Estamos, por ejemplo, haciendo las defensas ribereñas, la revisión de los puentes en todas las zonas donde sensibles al fenómeno del niño. Estamos ya, hemos iniciado el programa de tambos, que son llevar el estado móvil a las zonas rurales con prestación de servicios desde medicinas, ropas, semillas, alimentos, entre otras cosas, maquinarias también, a fin de que si viene el fenómeno del niño, que yo espero que no venga, estemos preparados. Pero creo que lo fundamental aquí también es mantener la calma de la población, no hay nada seguro, o sea, nadie puede asegurar que viene como tampoco que no viene. Así que hay que, si venga o no venga, eso no nos puede detener en nuestras actividades del día a día. ¿Presidente, presidente, el tema de la disminución, justamente de 12 puntos porcentuales según la última encuesta de datos? Nunca he hablado de encuestas. ¿Presidente, presidente, presidente? El diálogo que va a sostener el gobierno de próximos jueces con las autoridades de Espenar. Sin embargo, el alcalde, Óscar Moriohuanca, prácticamente ha puesto en debate la situación de que si el gobierno no levantaría el estado de emergencia en la zona, ellos no van a dialogar, digamos, con formalidad con los autoridades. No me corresponde a mí pronunciarme sobre eso. El alcalde puede decir lo que quiera. Lo que a nosotros nos interesa es mantener el diálogo y, por otro lado, que las obras no se paralicen. Si un gobierno local no las va a hacer, nosotros como gobierno central las vamos a hacer. Yo creo que el público, el pueblo no tiene por qué perjudicarse. Nosotros creemos en el diálogo. Vamos a atender todos los puentes. Para nosotros toda autoridad es importante. Pero también tenemos que mantener el estado de derecho, sobre todo cuando hay daños a la propiedad privada. Y además de eso, al margen de eso, independientemente de eso, nosotros como Estado tenemos que resolver todas las dudas que pueda tener la gente, ¿no? Sobre todo ahora que el tema medioambiental está en boga, tenemos que resolver los temas. Si se dice que en un lugar hay determinada contaminación, hay que investigar inmediatamente, chequear y ver si es verdad o es mentira. Lo que no podemos permitir es que la desinformación o, en todo caso, las incertidumbres de la gente se profundicen. Tenemos que solucionar eso. Por eso nosotros hablamos de una nueva relación con la minería y por eso también señalamos claramente de que, al margen del diálogo, que es, en nuestro juicio, la forma en la cual se caracteriza el gobierno por solucionar los problemas, las obras que tienen que hacerse, por ejemplo, el tema de saneamiento básico, que se dio los fondos en los primeros meses del año y todavía no se hace, nosotros tenemos que asegurar que se haga. Así las autoridades locales no quieran hacerlo, ¿no? O quieran hacerlo. Lo importante es que haya esa sobra. Estamos viendo cómo aquí en Carabahello la gente está reclamando agua y desagüe, ¿no? Entonces, al margen de los problemas políticos, ideológicos, lo que quieran, la gente está demandando agua y desagüe, o lo hace el alcalde o lo hace el gobierno central, pero alguien tiene que hacerlo. Bueno, aquí teniendo la sobra. Hoy llegó al final, ¿eh? Tenían pena. Quiero que a venido una foto acá. Aquí están los de las fotos, Carabahello. Gracias.